Las 10 canciones en español, y superiores a mil millones de vistas, que más se escucharon este año, en YouTube. Párate bebé, porque hoy yo quiero comerte toda, verte las a medias yo te beso toda. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Y tú te vas, jugando a enamorar. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un piso como la 512. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Bienvenidos a la cripta, dame tu cosita, dame tu cosita.